Ya hemos enfrentado a los Totti contra el resto del mundo, también contra los iconos Totti y también contra el equipo de 99 de media. Y hoy enfrentamos a los Totti contra los Future Stars de FIFA 23, los mejores jugadores jóvenes del momento contra los mejores jugadores del mundo. Los enfrentaré en 5 rondas distintas, tanda de penaltis, penaltis en volta, la tercera ronda será un modo carrera, después un partido de volta y para terminar los enfrentaré en una final de la Champions. Cuidado con este duelo que va a ser increíble, eso seguro. Empezamos. ¿Estás cansado de enfrentarte contra equipos que son muchísimo mejor que el tuyo? Nombre del partido, Misión Imposible 4. Si es así, dale click al link de la descripción que te llevará a Yousemenbuy, la página más barata, rápida y segura para comprar y vender tus monedas de FIFA 23. Y utiliza el código CHUSEY para ahorrarte aún más dinero. Pues aquí tenemos al equipo de los Totti, ya sabéis cuál es, también el jugador 12, pero enfrentar a los Totti contra los Future Stars con tanta diferencia de media, igual es un poco injusto. Aquí tenemos este equipo que están todos los jugadores Totti, pero con distinta media. En lugar de usar la versión Totti de esos jugadores, que es la mejor carta suya de FIFA, voy a usar su segunda mejor carta. En vez de Messi Totti, esta carta de Messi del Mundial. En lugar de Mbappé Totti, esta carta suya. Y así con todos los jugadores. Creo que así el duelo sería más justo. Y esta vez los Totti contarán con la ayuda de los Totti honoríficos. Aquí están todos, Pedri, Vinicius, Saka. Y vamos ahora con el equipo de las jóvenes promesas, Future Stars. Que los he puesto en el Ajax porque el Ajax suele sacar muy buenos jugadores jóvenes. En el once inicial he puesto a los mejores. Portería Meisriel, lateral derecho Vanderson, centrales para Guardiol, Araujo y Malacia. Centro del campo para Gabi, Enzo Fernández y Musiala. Y arriba tendremos a Modric, Julián Álvarez y por último, este georgiano del Nápoles que no sé muy bien cómo pronunciar su nombre. ¿Cómo es? Cabrach Helia, ¿no? O algo así. Y en la reserva para rellenar he puesto a más jugadores Future Stars como Timber, Elanga, Vieira. En este equipo he puesto a los mejores, Adeyemi, Cherki, están todos los buenos. Este duelo va a ser épico o no, lo siguiente, eso seguro. ¿Quién ganará? ¿El equipo Totti o el equipo Future Stars? Empezamos, vamos con la primera ronda. Aquí estamos ya listos para esta tanda de penaltis. Empieza Kevin De Bruyne, el primero gol de Kevin De Bruyne. Se adelantan los Totti. Este es Julián en portería Courtois, golazo de Julián, 1-1. Este es Karim Benzema Totti. ¡Qué golazo de Karim Benzema, 2-1! Le pega Enzo, ojo Enzo. Vale, de momento pleno, nadie falla. Turno para Luka Modric y qué golazo de Modric. Este es el georgiano este del Nápoles. ¿Pero qué hiciste? Madre mía, qué liada. Este es Kylian Mbappé, ojo, qué golazo de Mbappé. A Mbappé sí que le sale bien picarla. Y penalti decisivo, ojo, cuidado. Si falla Musiala, pierde los Future Stars. Este es Musiala y paró Courtois. Bueno, pues la primera ronda la ganan los Totti, 1-0 en global. Los Future Stars han carecido de experiencia, se nota que son Future Stars. Y Courtois una vez más siendo el héroe del equipo Totti. Vamos con esta segunda ronda, dando de penaltis en volta. Los equipos se eligen de forma al azar. El equipo Totti está Courtois, Hakimi, Modric, De Bruyne y Vinicius. Y el equipo Future Stars, Meslier, Vanderson, Araujo, Musiala y Julián Álvarez. Los Future Stars tienen ahora otra oportunidad de ganar en penaltis al equipo Totti. Esta vez en penaltis en volta. Empieza Kevin De Bruyne y gol de Kevin De Bruyne. Este es Julián, esta es la araña. Ojo. Uy, ¿qué pasó ahí? Ojo. Acabó siendo gol. Qué suerte. Este es Luka Modric y paró Meslier. Penalti muy decisivo. Este es Musiala y gol. Fue para adentro. Pues vamos ahora con un penalti decisivo. Si la falla Vinicius, ganan los Future Stars. Vinicius, a ver, ¿qué hace Vinicius y gol de Vinicius? Pues seguimos. Dos a dos. Si marca Vanderson, ganan los Future Stars. Ojo. Este es Vanderson. Uy. Gol. ¿Qué ha pasado ahí? Parecía que se la paraba Courtois, pero el balón acabó entrando. Qué cosa más extraña. Un efecto óptico bastante extraño. Bueno, no solo ese gol, sino también el otro. Ganan los Future Stars esta segunda ronda, 1-1 en global. Vamos a la tercera ronda. ¿Qué tanda de penaltis más extraña? La tercera ronda es un modo carrera. Y en el modo carrera se van a jugar cuatro títulos. Premier League, FA Cup, Carabao Cup y Champions League. Esta ronda la gana el equipo que consiga más trofeos en la temporada. A ver quién consigue más títulos. Simulo la temporada y nos vemos. Ya estamos en mayo de 2023, por lo que ya ha terminado la temporada. Vamos a ver qué tal lo han hecho los dos equipos. Vamos con la Premier League. A ver quién ha ganado la Premier. A ver, cuarta posición, tercero. Mira, aquí está el equipo Totti. Han quedado terceros. Me sorprende. Los Future Stars quedan primeros o segundos de la Premier. Vamos a ver y quedaron primeros de la Premier. Con un punto de diferencia. Pero oye, ahí está el primer título de los Future Stars. 1-0 de momento. Vamos a la FA Cup y ganó el equipo Future Stars. Al equipo Totti. Ojo, eh. 2-0. Vamos a la Caraba Cup y ganó el equipo Totti. 2-1. Ojo, vamos con la Champions. Que como gana el equipo Totti, tenemos empate. Vamos a la Champions League y la ganó el equipo Totti. Ojo. Los Totti ganan la Champions League 2-2 en global. Jugaron la final contra el Benfica. Un poco extraño, ¿no? El Benfica. Acabamos esta tercera ronda con empate. Ya que vamos 1-1 en global, en el duelo. Vamos a darle un punto a cada uno, ¿no? Ya que estamos. El duelo no puede estar más emocionante. Aquí estamos en esta cuarta ronda. Y bueno, estamos en la playa. Bueno. Y tenemos un DJ y todo. En el equipo de los Totti tenemos a Couto A, Pedri, Messi, Militao y Mbappé. Y en el equipo Future Stars tenemos a Meslier, Malasia, Musiala, Mudrik y Julián Álvarez. Empieza el partido, que gane el mejor. Qué guay que se vea de fondo la playa. Muy bien, está muy chulo. Ojo, qué pérdida. Este es Mudrik para el primero. ¿Qué para dónde, Couto A? Ha salido de su área, ¿no, Couto A? Ojo, el contragolpe. Este es Mudrik. Ojo, al palo. Cuida con el rechace, nada. Qué bien tocan, ¿eh? Ojo, Musiala, nada. No está pasando nada en el partido, ¿eh? Está el partido muy cerrado. Ojo, sí, claro, Malasia. ¿Pero qué hace? ¿Pero por qué le pega así de mal? Uy, que pase. Sí, claro. Mbappé. Uy, ojo. Este es Mudrik. Uy, qué paradón. Ojo, no entró el balón. ¡Felic! Y final del partido. Primera vez en todos los retos que hago, que un partido de vuelta acaba con 0-0. ¿Sabéis qué? No voy a hacer clásica, ni gol de oro, ni penaltis. Vamos a terminar en empate. Adiós. Vamos a sumar un punto a cada equipo otra vez. 3-3 en global. Esto no tiene sentido. Vamos a hacer esto para que todo se decida en la última ronda. Final de Champions. ¿Qué duelo más igualado estamos viendo? Aquí llegan los jugadores al estadio. En esta ronda se decide todo. ¿Quién gana este duelo? ¿Future Stars o el equipo Totti? Vamos allá. Pues aquí estamos. Que gane el mejor. Vamos allá. Ya desde el principio, con la tanda de penaltis esa de vuelta, se veía que este duelo iba a ser especial. Eva Mbappé a la carrera, imparable. Pasa atrás, Karim Benzema, qué paradón. A ver, Monsialla, saca rápido o no. Sacó rápido. Ojo, Enzo, qué paradón de Courtois. Trató de sorprender el equipo Future Stars y lo hizo muy bien. Este es Karim Benzema. Qué balón para Belly Ham. Ojo, Belly Ham en el área. La pone atrás, Benzema. Qué golazo del equipo Totti, 1-0. Uy, qué balón. Qué balón de De Bruyne para Benzema, que puede hacer el segundo kick. Qué golazo de Karim Benzema, que no falla. Ojo, Julián, Mudrik, qué paradón de Courtois. Guardiol, ojo, qué balón. Mudrik, gol de Mudrik, que hace el 2-1 para el equipo Future Stars. Cuidado, que hay partido. Ahí va Messi, ensaya el disparo. Uy, casi marca Messi un golazo. De falta, tú. Este es Cancelo, que ha entrado nuevo. La pone, ojo, Messi. Benzema, ojo el rechace. Gol de Luka Modric, gol del equipo Totti. 3-1, con mucha suerte. Luka Modric encarila la final para el equipo Totti. Ojo, qué buena. Adeyemi, ojo. Qué golazo de Adeyemi. Vaya reacción del equipo Future Stars. Vanderson la pone. Ojo, Julián. La gana Adeyemi. Gol de Adeyemi. 3-3. Sí, claro. Bueno, qué partido. Cómo está el partido, eh. No me lo puedo creer. 3-3. Cómo que 33. Nah, tenía que hacer el meme. Qué jugada de Julián Álvarez. Y cómo la pone atrás para que Adeyemi marque el tercero. Cómo está el partido, eh. Uy, qué error de Mesdier. No me lo puedo creer. Haaland. Ojo, es la última, eh. Haaland. Modric, gol de Luka Modric. Madre mía, qué liada de Mesdier. Que da el partido para el equipo Totti. Qué golazo de Luka Modric. En el último minuto para dar esta ronda al equipo Totti. Qué liada de Mesdier. No me lo puedo creer. Aguantó muy bien Haaland en la llegada de Modric. Y bueno, pues a placer hace el 4-3. Impresionante el partido. Emociona hasta el último minuto. Y ahí está. Final del partido. Esta ronda la gana el equipo Totti 4-3. Que casualmente, así es como también ha quedado el duelo en global. 4-3 gana el equipo Totti. Se puede decir que el equipo Future Star ha perdido este duelo por Mesdier. La verdad es que la liada ha sido muy importante. Vaya liada. Bueno, vaya duelo más impresionante que hemos vivido hoy. De los duelos más igualados que he hecho, sin duda alguna. Dos rondas han tenido que ir con empate. Nunca había pasado eso. Pues con esta imagen de los Totti levantando la Champions nos despedimos. Dejadme abajo en los comentarios qué duelos os gustaría ver con distintas promociones para próximos vídeos. Espero que os haya gustado. Dadle a like y suscribíos para más. Y por aquí te dejo un vídeo que si no lo has visto seguro que te encanta. Adiós.